La Junta de Castilla y León quiere crear 4.000 puestos de trabajo, un objetivo que ha anunciado el presidente Alfonso Fernández Mañueco en la apertura del curso económico de Castilla y León. Para alcanzar esta cifra se van a poner en marcha un paquete de medidas con una inversión de al menos 200 millones de euros para favorecer el crecimiento de las pymes en nuestra comunidad. Impulsando una nueva estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos dotada con un presupuesto de 700 millones de euros. Es también un compromiso poner en marcha cuanto antes la extensión de la tarifa plana para nuevos autónomos implicando con el resto de administraciones públicas, organizaciones y las distintas entidades necesarias para que esto sea una realidad. En este sentido, la mesa del autónomo se reunirá en las próximas fechas para concretar las líneas directrices de todas las actuaciones. Y desde luego consideramos que es fundamental una fiscalidad inteligente. Fernández Mañueco quiere que este sea un gobierno transformador y ha aludido también a un nuevo modelo productivo que sitúe a Castilla y León a la vanguardia de la nueva sociedad del conocimiento. Aunque ha recordado que nuestro país necesita con urgencia estabilidad política y una reforma de la financiación autonómica.